Y llegamos con la nueva era Mi carnal, el imparable Morales Hoy estoy llorando Es por tu partida Aunque te encuentres muy lejos Te sigo amando Amor Yo le pido al cielo Que cuide tus pasos Que te libre de malicias y los fracasos Del amor Desde que te fuiste vida Ya no sé lo que es amor Ya que con tu partida Te llevaste mi ilusión Amor Cuanto te extraño No puedo olvidarte Desde que te fuiste vida Yo estoy llorando Por tu amor El que nunca cambia de color El famoso chico de amarillo Y los mafias chamacos Los piratas Si la goza La famosísima Susana Sala Allá en el blog Nueva York Hoy estoy llorando Hoy estoy llorando Es por tu partida Aunque te encuentres muy lejos Te sigo amando Amor Yo le pido al cielo Que cuide tus pasos Que te libre de malicias Y los fracasos Del amor Desde que te fuiste vida Ya no sé lo que es amor Ya que con tu partida Te llevaste mi ilusión Amor Cuanto te extraño No puedo olvidarte Desde que te fuiste vida Yo estoy llorando Por tu amor